Hola muchachos, buenas noches, que tal, bienvenidos aquí a dibujos protocolos de Michael Mendoza Hoy día vamos a dibujar a Vegeta Super Saiyajin 3 Cómo dibujar a Vegeta Super Saiyajin fase 3 Listo, comencemos, sin más que decir ya que hace tiempo no hacemos directos Comenzamos con un círculo perfecto, pueden hacerlo con una moneda o con cualquier tapa Que sea un círculo perfecto, luego en la mitad ponemos un punto Y luego hacia la izquierda con una regla, ponemos así Y le ponemos una raya aquí y una raya acá, ok Luego de eso bajamos una línea recta también con reglas, sugiero hacer todo esto con reglas Para que el dibujo le salga mucho más perfecto, ok Luego comenzamos a hacer la diagonal de aquí para formar la cara Para formar la cara, la cabeza Hacemos esta diagonal, ya solo hacemos esta diagonal Luego que comenzamos a hacer esta diagonal Con una regla Nos dirigimos hacia acá y marcamos un punto, ¿para qué? Para que este punto sea igual al de acá O sea, esta diagonal sea igual al de acá Esperen un momento Ya vengo Ahora sí continuamos con el dibujo Disculpen, estaban ocupados unas cositas Ya, listo, luego hacemos, después de eso vamos a hacer la mandíbula Si, la mandíbula hacemos una diagonal hasta por acá Ya, y no unimos esta línea recta, ¿por qué? Porque la mandíbula, la orbilla de un Vegeta Es Supercellin 3, es ancha porque es un adulto, ok Luego subimos Subimos Procurando que esta distancia sea la misma que la hay acá Esto también lo pueden hacer con recta, no se preocupen Y les va a salir el dibujo mucho más perfecto Ok Ahí estamos Ya Listo Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los ojos Ya los ojos de un Vegeta Supercellin 3 Comenzamos desde acá Desde este punto contamos 1, 2 Hacia la Hacia arriba, diagonal y marcamos un punto Con una regla ustedes pueden también hacer esto Y marcar el punto acá 1, 2 1, 2 Ahí está Ya Nada más muchachos, ahí está Ok Luego de eso vamos a hacer Las cejas Hasta este punto de acá Vamos a hacer esta Como esta Esta curvatura Esta rayita hacia abajo Y luego vamos a hacer Los ojos De un Supercellin Fase 13 Así Ya Nada más No unimos a la línea porque aquí va la entreceja Tomamos esta distancia Y la hacemos acá también igual Esta distancia también Ahí Y lo mismo para acá Ya lo mismo para acá Y ahí están los ojos de un Vegeta Supercellin fase 13 Ok Nada más Hacemos la entreceja Y ahí tenemos Ya nuestra entreceja Luego de eso vamos a hacer La nariz Damos dos puntos hacia abajo 1, 2 Y comenzamos a usar nuestra nariz ¿Sí? No tan grande Nariz sencilla Hacemos hacia acá Llego a andar hacia acá arriba Y ahí está nuestra nariz Así es como una flecha hacia abajo Si ven Pero acá le hacemos detalles Acá al lado derecho Detalles Este me sale mal Ahí está Y por acá abajo también Un poco de sombra De esta nariz Ok Nada más Y luego de eso Vamos a hacer La boca Lo vamos a hacer muy serio Este Vegeta Supercellin fase 13 Ahí está Ya Ahí está Luego hacemos una Las detalles de la boca Por abajo Ahí está Ya quedando nuestro rostro Y por último Los ojos Así diagonal Así está diagonal Pero acá en los ojos Un poco curvos también Ahí está ¿Sí? Si ven esta curvatura Hay curvatura por acá Hacemos lo mismo De lado de acá Ahí Curva Curva Procurando que tenga la misma distancia Y curva Ahí está Ya Ahí tenemos ya nuestra cara De Falta en las mejillas Por supuesto Y acá son solo Así Un poco más anchas Que los ojos Y acá ahí estamos igual Un poco más anchas Que los ojos Así Ya Luego hacemos las cejas Las repintamos un poco más Cuidando que nuestro dibujo Estén mucho mejor Ya los ojos Tienen una Tienen Tienen así El detalle Se se ve muy detallado El ojo Y la pupila aquí adentro Ya Aquí lo mismo A la misma distancia El ojo Y la pupila acá adentro Ahí está Ahí está Ya Ahí tenemos ya la cara Un Vegeta Super Seguín Fase 3 Ahora que nos falta Solo la frente Hacemos las patillas de Vegeta Que son solo estas cosas Aquí al lado de las cejas Estas cosas Ahí al lado de las cejas Y subimos esta línea Porque necesitamos tener Una referencia A la mitad de la De la frente de Vegeta ¿No? Subimos la línea Hasta por acá Ya Subimos No circular Sino Dándole un toque Cuadrado A la frente Cuadrado A la frente Ahí está Cuadrado A la frente Y ahí tenemos Nuestra primera parte De nuestro Vegeta Super Seguín Fase 3 Lo mismo por acá Un estilo cuadrado Un estilo cuadrado Así ¿Si ven? Y ahí está Si ustedes lo hacen con regla Esto les va a salir mucho mejor Así que Procuren hacerlo con regla Luego de eso Vamos a hacer las orejas ¿Las orejas dónde son? De aquí Desde las patillas Hacemos una línea imaginaria Desde las patillas Acá también Desde las patillas Así De las patillas Ahí Hasta las mejillas ¿Si? Hasta las mejillas Y acá también Hasta las mejillas Ahí está Este va a ser el grosor De nuestro De nuestras orejas Ya Hacemos La oreja Ahí Un poco cuadrada Son las orejas ¿No? En Dragon Ball Así Y por acá igual Un poco cuadrada Las orejas Así en Dragon Ball Ahí está Ya Ahí está la cara De nuestro Vegeta Super Civil Fase 3 Vamos a hacerle Unos detalles Aquí también De las cejas ¿Si? Haciéndolas un poco Más carnosas Más detalladas Y por aquí Los detalles De la ceja Del Del Vegeta Que tiene estas cosas Siempre aquí A los lados Del De la frente Si en su frente Perdón Luego de eso Vamos a hacer El cuello Si el cuello Parte de aquí Justo de la oreja Y la unión De la mandíbula Si Ahí está Ya Y del lado De acá Igual Justo de la unión De la oreja Y la mandíbula Ahí está señores Si Ahí tenemos ya La cara de nuestro Vegeta Super Civil 3 Luego hacemos Detalles De la Detalles del cuello Que no parten de aquí Sino que de la mitad De entre la barbilla Y la mandíbula Ahí Hasta acá abajo Ya Dejen bajar un poco más Y lo mismo acá Pueden tomar una regla Y dirigirlo hacia acá Y ahí bajamos Si ven que es un curvo Ahí está Hacemos el ancho El ancho Ahí está Si Luego hacemos La manzana Y ahí está Ya nuestro cuello Lo que es Vamos a hacer Los trapecios Los trapecios Son un poquito Más abajo De la diagonal De la barbilla Entonces por aquí Más o menos Ahí está Con una regla Hacemos esto Una línea recta Y marcamos Nuestro trapecio También por acá Ok Listo Ahí está Nuestra Ahora que falta Falta el cabello Si falta el cabello Dice Dibujas Si le pones el cabello El SuperSegging 2 Es un ultra instinto Así es Así es Es prácticamente Un ultra instinto Ultra ego Como le quieran decir Listo El cabello Vamos a hacer Dos mechones Hacia arriba Así Aquí Partiendo de aquí Más o menos De esta altura De las cejas Muy largo Hasta por acá Y un poco hacia afuera Ahí está Ya Hacemos lo mismo Para acá Como que abriéndose Si Abriendose Hacemos otro Para acá Si ven De aquí De la altura De esta oreja De la puntita Y un poco también Abriéndose Si Ahí está Y acá también Ya Déjenme Moverlo bien Ahí De la punta de la oreja Y para acá Como que abriéndose Ya Aquí en medio Vamos a hacer Otro mechón más Y hacia arriba Y para cualquier lado Puede ser para el lado De izquierdo O derecho Ahí está Y luego ya Acá abajo Vamos a hacer Los mechones Pero ya Un poco más acostados Así Si Ahí está Si Luego de aquí Sale otro mechón Y ahí está Si Aquí sale otro mechón Ya más diagonal Ahí está Ya Ahí está quedando Nuestro mechón Super 7 3 Otro mechón Por aquí Que le sale Y ahí está Y le podemos aumentar Otro mechón Por acá más Para que se vea Mucho más Mucho más frondoso El cabello Ahí está Ya Ahora falta hacerlo Del otro lado Por acá Hacemos lo mismo De aquí Mechón acostado Hacia acá Otro mechón Acostado Hacia acá Otro mechón Acostado Este puede ser Para arriba Si Para darle Variedad Al cabello Y otro Mechón por aquí Para arriba Para darle Variedad Al cabello Ahí tenemos Ahí tenemos Miren a nuestra Vegueta Super 7 Fase 3 Si Solo falta Borrarle Algunos detalles Y ya está Vamos a borrarle Las cosas Que ya no necesitamos Por ejemplo El círculo Ese círculo Ya no lo necesitamos Así El círculo Ya no lo necesitamos Ahí está Por acá también Está el círculo 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 Ahí está Borramos Este de aquí Ahí está Ya Y hacemos los detalles Del cabello ¿Cómo hacemos los detalles Del cabello? Ustedes ya saben Una línea en el medio 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 No llegar hasta el fondo Si no está a la mitad Línea en el medio Línea en el medio Línea en el medio Línea en el medio Por acá también Línea en el medio Línea en el medio Hasta la mitad Ya Y elegimos un lado Vamos a elegir el lado derecho Hacemos Derecho aquí Derecho acá 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 Derecho aquí Derecho aquí Derecho acá Derecho aquí Y así también por acá Ya Derecho aquí Derecho acá Derecho aquí, derecho aquí, derecho aquí, derecho aquí Derecho aquí Y tenemos ya A nuestro Miren nuestra bagueta Super Saiyan 3, solo falta el pecho Si vamos a hacerlo muy rápido Por aquí El pecho Ahí está el pecho Ahí está Y los trapecios Y los detalles del trapecio Ahí está Si, ahora vamos a repintarlo Déjenme venir a ver el esfero Vamos a repintarlo Déjenme venir a ver el esfero Aquí está, lo tengo aquí cerquita Vamos a repintarlo para que sea mucho mejor Para que lo vea mucho mejor el acabado Si Bueno, comenzamos aquí por La frente Comenzamos aquí por la frente Así Ya Comenzamos aquí por la frente Así Muy diagonal todo Ahí está Las patillas Ahí está La barbilla Ahí está El contorno del rostro Ok Ahí está Ya Luego hacemos detalles De las cejas Como hicimos al principio Ahí está Detalles de la entreceja Ahí para que sea mucho más rudo Y la ceja derecha Ahí está Ok Luego hacemos Los ojos Ahí Los ojos por acá Ahí Detalles de los ojos Detalles de los ojos Ahí La bolita del negro Ahí está Ok Luego hacemos las mejillas Pintamos las mejillas Las mejillas Luego la nariz Se nota un poco más el detalle La nariz Y por último la boca Detalle de la boca Ahí está Ya Luego las orejas Y luego las orejas Ya Luego hacemos El cuello Ahí El cuello Si detalles de el cuello Trapecio Trapecio Ahí Por acá Por acá ya La azul ropa De Vegeta Por supuesto Este Vegeta Es el El de De la saga de Majin Buu Porque tiene el traje Azul Nomás Si Luego de eso Vamos a hacer el cabello Ya Vamos a subir aquí Para que vean Como le repinto Si Detalles 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 Y esto es muy fácil Detalles Detalles Por acá también Detalles Ya voy a alejar Para que vean Como se ve Ya voy a alejar Para que vean Como se ve Está quedando el dibujo Así que no se preocupen Por acá también Déjenme correr El tripo de vaso Ahí está Ahí está Y ahí está Nuestro Vegeta Ya déjenme ponerle La firma Michael Mendoza Déjenme buscar El borrador El borrador más grande Para Para borrar más rápido Here De nuevo No 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 Muchachos no lo encontré El borrador Así que me toca borrar Con el lápiz Esperemos no se dañe el dibujo No se dañe el dibujo Amigos, creo que no voy a poder borrar todo Porque ya el borrador del lápiz Se está acabando Y luego me raya El dibujo El contorno metálico Del lápiz Bueno, el borrador que tiene lápiz De aluminio, creo que es Bueno amigos Hasta ahí nomás Voy a alejarlo para que lo vean muy bien Espero les haya gustado el dibujo Es de Geta Super Saiyan Fase 3 Creo que están bien hechos No sé ustedes cómo lo verán Lo subiré a Lo subiré a YouTube completo Así que no se lo pierdan Necesitará por allá Link en la biografía de mi TikTok O link aquí también en mi YouTube Bueno, si lo están viendo aquí ya Gracias por estar aquí Suscríbanse en el canal Y comenten Qué parte más les gustó Por supuesto que vamos a hacer algo Al Vegeta Super Saiyan 4 Y por último El Vegeta Ultra Ego Ya, así que no se pierdan Todos estos tutoriales Ya hicimos la serie De los Goku También está Goku Base Goku Super Saiyan Goku Super Saiyan 2 3 4 5 Y Goku Ultra Instinto Ahorita vamos a hacer Los Vegeta Espero les haya gustado Chau 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 muchachos